¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreía? Y que antes de apagar la luz ya nada me decía Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y solo hay uno De tu generación ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y ahora me dejé para siempre Y me월hrin Gracias por ver el video.